La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que los adolescentes a partir de los 14 años de edad puedan ser sujetos a prisión preventiva o arresto domiciliario si cometieron un delito grave. Vamos a analizar este tema porque ha causado bastante polémica al respecto por tratarse precisamente de menores de edad. Nos comunicamos con Alicia Asolini, ella es investigadora de la UNAM y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Penales, de la UAM, perdóneme usted. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Una decisión interesante que vale la pena poner sobre la mesa porque hay muchos jóvenes menores de edad que se han involucrado precisamente en las filas del crimen organizado y han cometido verdaderos crímenes y por ello se toma esta resolución. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los alcances de esta medida de la Suprema Corte? Sí, buenos días, buenos días, Omar, Pati y a los radioescuchas. Mire, la resolución de la Corte lo que ha hecho es resolver una acción de inconstitucionalidad contra una medida que ya está establecida en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y una medida que de hecho ya se está aplicando, que es que los adolescentes entre 14 y menos de 18 años puedan ser sujetos a prisión preventiva, esto es, puedan estar privados de la libertad durante el proceso mientras se juzgan algunos delitos. Lo que sí me parece importante resaltar, que la Corte también lo ha hecho, es que esto no es en automático, esto es, no es todos los adolescentes que cometan alguno de los delitos que vienen en el artículo 164 de la propia ley inmediatamente van a estar sujetos a enterramiento preventivo. lo que dice la ley y lo que la Corte ha dicho que está bien, o sea, la Corte finalmente ha respaldado lo que dice la ley. Dice, bueno, en casos extremos, si no hay otra medida cautelar, si no hay otra medida para evitar que ellos evadan el proceso, si no hay otra medida para proteger a la víctima, si no hay otra medida para proteger, en fin, las pruebas, todo lo relacionado con que se lleva adelante el proceso, entonces pueden estar sujetos a prisión preventiva. Que en realidad, la palabra correcta sería internamiento preventivo. También la Corte ha hecho hincapié en eso, ¿no? Y que el máximo de tiempo son cinco meses. Así es. Entonces, este, no es cualquier delito, sino los que vienen en el listado que la propia ley trae. Dice, solo en estos casos podrán estar en internamiento preventivo. Así es. Alicia, a mí me gustaría preguntarle a usted como investigadora, hemos visto en México, por ejemplo, la utilización de niños, en este caso, en el asunto del robo de combustible, que es un delito federal, en el caso de los huachicoleros, hemos visto niños sicarios, en fin. ¿Cómo se podría o cómo se tendrían que adecuar las leyes cuando vemos este tipo de casos y, desafortunadamente, mucho más frecuentes en este país? Sí, mire, es una realidad. Yo creo que la resolución de la Corte ha sido acertada, también me parece que es acertada la previsión legal, digamos, que es lo que la Corte finalmente acosó, ¿no? Este, yo creo que es acertada por los casos que tú muy bien señalas. O sea, realmente, quizá no es la mayoría de los adolescentes que terminan ante un juzgado, la mayoría comete robos, pero hay casos realmente, y lamentablemente están creciendo, de adolescentes involucrados con crimen organizado, con situaciones de delito, con violencia, incluso a veces con armas de alto poder, en fin. Entonces, son precisamente esas situaciones las que deben los jueces valorar en cada caso para decidir si amerita que el adolescente esté privado de la libertad. Yo creo que la base legal está, la ley nacional que es del año pasado, la ley nacional de justicia para adolescentes. En fin, lo deja abierto a que el juez interprete en cada caso. Lo importante es el trabajo que hagan las autoridades en cada caso para poder diferenciar cuándo sí amerita que haya una privación de la libertad y cuándo no. Porque la verdad que realmente si el adolescente ha cometido un delito que no es tan grave, si uno no priva de la libertad, es como iniciarle un camino a que siga en ascendencia delictiva, digamos. Entonces, bueno, lo importante es poder valorar cada caso. Y yo creo que eso la Corte ha tratado de, en fin, lo que yo leí todavía no hicieron el engrose, pero de lo que hasta ahora la Corte ha discutido, yo creo que está con claridad. Y por supuesto, Alicia, pues esto no se contrapone con el respeto de los derechos humanos. No, para nada, porque claro que tiene que haber elementos de que el adolescente se ha involucrado en alguno de estos delitos que, miren, son el secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión agravada contra la salud, no narcomenudeo, sino contra la salud grave, digamos, en compra-venta de cantidades importantes, no sé, homicidio, violación, robo con violencia. Pero bueno, también en los robos con violencia generalmente para que, en los casos concretos, para que los jueces decidan la privación de la libertad, generalmente es cuando, en fin, hay una violencia grave, digamos, ¿no? Que lo empujó y robó, porque bueno, esos delitos no ameritarían, en el caso de adolescentes, al menos que la privación de la libertad. La idea es que se use lo menos posible para respetar sus derechos humanos, pero hay casos en que sí es necesario, ¿no? Así es. Me parece que es adecuada la decisión. Perfecto. Alicia Solini, investigadora de la UAMAS Capotzalco y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Penales, muchas gracias por estar con nosotros en México al día. Y efectivamente es un asunto que implica casos graves en los que podrían estar involucrados los adolescentes, los menores de edad. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes y qué bueno que se ocupan del tema de los adolescentes. Es importante tener en cuenta que este problema de los adolescentes en conflicto con la ley hay que atenderlo a tiempo para evitar que se convierta en adultos en conflicto con la ley. Y hay que atenderlo bien, respetando sus derechos y viendo cada caso en particular. Así es, así es, Alicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.